Bueno, me imagino que contento porque se trabaja distinto después de una victoria y también por tu participación y haberte destacado. Sí, como vos decías, el ganar le da un ánimo al plantel y una tranquilidad para trabajar en la semana también sabiendo el resultado de San Lorenzo que nos alejamos un poco de ellos también. Eso es una tranquilidad, porque la semana pasada se había medianamente instalado el tema de haberse acercado a la promoción y me parece estar tranquila. Sí, la realidad decía que sí, que se nos venían acercando. El ganar y ellos empatar nos da un margen mucho más grande de puntos que nos da tranquilidad. Te sentiste cómodo dentro del campo de juego, te tocó enfrentar a jugadores de mucha experiencia, te han pegado bastante, pero sin todo tuviste un gran partido. Sí, lo de pegar son cosas de fútbol, cada uno juega su juego. Sí, la verdad que me sentí cómodo los primeros 15 minutos por ahí por derecha, un poco más atado, después por izquierda, jugando el mano a mano con Seray, me sentí cómodo. Veníamos hablando mucho de que en el momento de los juveniles, ¿en el partido que necesitabas para demostrar qué está para jugar? No sé si cargar tanto sobre, como dicen, los juveniles ni separar el plantel. De entrada los chicos, los más grandes o con más experiencia de entrada, nos dijeron que ellos tenían la responsabilidad, que se iban a hacer cargo del equipo, que nosotros juguemos lo que sabíamos jugar y que intentemos que ellos nos iban a respaldar. Ayer hubo empuje, fue rebeldía a lo que les gustó el equipo. ¿Todavía creen que faltan los futbolísticos, que todavía estaban un poco en deuda el equipo en cuatro años? ¿No se sabe que me falté a la ganar ayer? Sí, por ahí el mecanismo, el funcionamiento del equipo no fue el óptimo. Sin embargo, si vamos por el lado de la actitud, del empuje entre todos los muchachos, creo que fue por eso que sacamos el partido adelante. Valentín, siempre se habla de regularidad. Desde que está sube el día, cuatro partidos, tres ganados, uno perdido. ¿Estar en ese camino, sentir regularidad o todavía falta? No, claro, creo que falta, a todos los equipos les falta y es bueno, como vos decías, por ahí buscar la regularidad de no salir a jugar un partido perfecto y después de jugar un partido más o menos. Se está buscando eso y creo que creamos por buen camino. ¿Hablaron algo por Atlético Tucumán, por el partido de miércoles? No, no, todavía no se habló nada, creo que ahora iba a salir la lista de los chicos que viajaron. Viene un partido complicado, primero con argentinos y después con Boca. ¿Cómo lo tomás vos? Y teniendo en cuenta este triunfo, ¿cómo lo toma Chantel? Sí, el tema de los partidos que vienen, sabemos que son difíciles, pero primero en el principal tenemos un objetivo ahora a corto plazo, el miércoles, pensamos en ese y después obviamente prepararemos a los otros, pero con tranquilidad. ¿Qué significa, Valentín, la Copa Argentina? Zaja decía que podía ser la chance para coronar algo, ¿es algo así? ¿Lo piensan así ustedes también? Sí, nosotros de entrada le dimos la importancia que se merece, por ahí otros clubes no, y ahora en esta instancia se están lamentando, pero bueno, es bueno que Racing siga en la Copa y esperemos ir ganando. Por realidad que pusieron en el segundo tiempo, sobre todo, ¿se quedaron sin nafta, por decirlo de alguna manera? En el segundo se sintió el cansancio, también por una cuestión de que el estudiante se le fue encima. ¿Puede ser que eso haya influido o fue simplemente que por ahí no alcanzó la nafta para poder cerrar el partido? No, físicamente estamos bien, es algo lógico, si uno intenta en el primer tiempo todo y consigue la ventaja en el segundo tiempo, por ahí baja un poco el ritmo, y también infieren ellos, que fueron a buscar el partido. ¿Valentín, crees que con la Copa Argentina se puede llegar a salvar el semestre? No, no sé si salvar, también se decía que ganando el Clásico se salvaba todo lo que se había hecho, por un partido no somos ni los peores ni los mejores, obviamente que nos gustaría ganar la Copa. ¿Cómo tomás voz que la gente te pide a vos, a Pariño, a Zuculín y a los juveniles? Vamos, el tema de pedir, que la gente pide, la verdad que lo pone a uno muy a gusto, pero bueno, uno trabaja día a día y espera la decisión del técnico, creo que es el que sabe. ¿Tienes que acostumbrar a esa posición de extremo, que lo juegas más atrás, el más recorrido en la cancha? No, he jugado ya con Simeone en esa posición, y la verdad que me siento muy cómodo. Sí requiere un poco más de marca que jugando delantero, pero bueno, si hay que hacer el sacrificio, hay que hacerlo. Gracias.